Integrantes de la expresión perredista IDN encabezados por el exregido Raúl Arjona Burgos se sumaron a las candidaturas de los abanderados periodistas a la diputación local Mario Machuca y Maribel Villegas respectivamente a la vez de llamar a sus corregionarios al voto cruzado en contra de los aspirantes panistas. En conferencia de prensa que ofreció junto con Mario Machuca, explicó En el que queremos pedir el voto de todos nosotros y de toda la ciudadanía de Benito Juárez hacia el compañero Mario Machuca, candidato del Partido Revolucionario Institucional del 8º Distrito y para la compañera Maribel Villegas, candidata del 15º Distrito Electoral. No debe llamar o causar extrañeza esta petición que les quiero hacer a ustedes. Aquí no estamos todos los que somos ni están todos los que están. Se cuestionó el por qué se asustan de apoyar a candidatos del PRI cuando su partido, el PRD, entregó la mitad de los espacios Acción Nacional en una alianza de facto que no reconoce ni el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Al respecto, Mario Machuca afirmó que con Arjona Burgos le una amistad de muchos años. Me da una oportunidad de que en este momento en el que hay cuatro distritos donde no existe un candidato perrerista, pues ellos nos den la oportunidad, conociendo el trabajo y la trayectoria que tenemos como dirigente sindical y como ya político en algunas responsabilidades que he tenido, pues que nos dé su confianza para hacer en esta elección no un voto de castigo, sino un voto útil, comento, un voto útil en el que si no hay un candidato perrerista, bueno, pues hacer de ese voto quien puede asumir una mejor responsabilidad y me halaga mucho que me hayan dado esa oportunidad. Entre los perreristas que apoyarán a candidatos del PRI están el exdiputado local Alejandro Alvarado Muro, la exdiputada local Ligia Arana y un asesor de la senadora Luz María Berenstein. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivisión, Patricia Vázquez.